Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre En compañía de sus ángeles Y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán Sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey Palabra del Señor Seguir al Señor El amor implica un cambio de vida No con medias tintas Sino un cambio total Para esto debemos negarnos a nosotros mismos Y tomar la cruz Reflexionemos este Evangelio en tres sencillos puntos Y hagámoslo vida Debemos negarnos a nosotros mismos Cristo nos dice que para ir por él Primero debemos negarnos a nosotros mismos Esto es textual No requiere otra interpretación No hay nada antes Ni luego Hemos de tomar nuestra cruz Pero ¿Cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz Nuestras circunstancias Lo que estamos viviendo Lo que estamos viviendo Lo que nos toca vivir No se trata de renunciar por ejemplo al trabajo Ni a la familia Ni a la enfermedad Porque además de estas cosas Me resulta imposible renunciar Si tengo un cáncer Por más que quiera dejarlo para dedicarme al servicio de los demás Me será imposible Entonces seguramente pediré Si me quitas esta enfermedad Te prometo tal o cual cosa Está bien que lo pidamos Pero no hay ninguna excusa Para que esta situación Nos haga postergar Lo que realmente nos conviene Y es seguir a Cristo Hemos de cargar con nuestra cruz Y nuestras enfermedades Pero hay que tener en cuenta Que también Nuestro carácter es necesario Es lógico que en ocasiones Vayamos a tener frustraciones Nuestros abandonos Incluso el saber Cómo vamos a comer el próximo día Todo esto hace parte de la vida Hace parte de ser Un ser Lleno de Expectativas Pero recuerden En el camino del Señor Todas estas cosas Pasan a un segundo plano Porque el Señor Siempre va a estar Con nosotros Un seguimiento radical El seguimiento del Señor El seguimiento del Señor Demanda un camino de vida radical Ahora que es cierto Que pocos pueden realizarlo De un día para otro Está en la gracia Que el Señor Concede A quienes quieran seguirlo Todo está en tomar la decisión Todo está en tomar la decisión Y dar el primer paso Se trata de optar por el camino Que lleva con toda seguridad A un sendero Se va descubriendo conforme vamos avanzando El camino El camino nos conduce a la vida eterna Pero evidentemente hay que transitarlo para llegar Este transitar podemos imaginarlo como un camino ascendente En el que es inusual Que en ocasiones hayan obstáculos Los valles Quebradas Y desiertos Tanto como la seducción De otras rutas A veces aparecen también Lugares que nos conducen A otros paraísos Y sin embargo Son falsos Hemos de orar constantemente al Padre Para que nos ilumine con su luz Mostrándonos el camino Para seguir con decisión Y sobreponiéndonos a cualquier tentación Por Jesucristo sabemos que Con la gracia de Dios El éxito de este propósito está garantizado Solo debemos perseverar en el camino Esto es lo que llamamos proceso de conversión O camino de santidad Lo que nos pide el Señor Es que seamos perfectos Ni más ni menos ¿Esto es posible? Claro que sí Si no El Señor No nos hubiera pedido Expresamente Esto Todos nosotros Estamos llamados A esa perfección Debemos de buscarla Y alcanzarla Debemos optar por oír A Jesús En cada una de sus demandas Esta es la vía Que nos conduce realmente A transitar Pero debemos negarnos A nosotros mismos Tomar nuestra cruz Y seguirlo ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entenderlo? En todas las lecturas El Señor Nos ha venido Explicando esto Se niega a sí mismo Se niega a sí mismo Quien Se detiene a pensarlo Y sobre todo Preocupado Por lo que Realmente es Seguir a Cristo Hace de Dios Y de los demás El prójimo La razón de ser De existir Es optar Por una óptica Distinta Proclamada En el sistema De vivir siempre Guiados Hacia una perfección Se trata de forzarnos A asumir Esta óptica De perseverar En el camino De mirar siempre Lo que realmente Es importante Pueden haber Muchas teorías Pueden brotar Muchos caminos Pueden incluso Postergarse Lo que nosotros Realmente Debemos de hacer Que es Seguir a Cristo Pero mucho cuidado Todos estos Caminos Que nos separan De Dios Pueden llegar A ser falsos Seguirlo Con nuestra Cruz a cuesta Significará Entonces Que aun Cuando tengamos Hambre Y mientras Podamos Controlarlo Hemos de esforzarnos Por atender Primero A nuestro Prójimo Aquel Que todavía Necesita De nosotros Que aunque Tengamos dolor Aunque estemos En diferentes Dificultades Podríamos Atender Primero A nuestro Hermano Aun Cuando nosotros Nos autocompadecemos Y nos abandonamos Completamente Al Señor Esto quiere Decir Que aun En la tristeza Y en el Sufrimiento Debemos de Aprender A sobreponernos Y llevar La paz La alegría Y la esperanza Que tanto Necesitan Nuestros Hermanos No andemos Engañándonos Esperando A que se resuelva Aquello Que nos Ata O que nos Limita Más bien Busquemos Cada solución Cada gesto De esperanza Para que así Podamos Hacer bien La tarea El mandamiento Resumido En amar A nuestro Hermano Más que a nosotros Mismos Amar al prójimo De tal manera Que Aunque nosotros Tengamos Algún tipo De dificultad Siempre El Señor Estará ahí Para nosotros No hay excusa Oremos Padre Santo Ayúdanos A seguir El camino De la perfección Con nuestra Cruz Acuesta Que nada Ni nadie Nos impida Seguir a Jesús Que nos Pongamos En el camino Sin ninguna Excusa Que Abandonemos La autocompasión Hermano Hermana Que Dios Todopoderoso Te bendiga En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los acompañó En esta reflexión Su servidor El Padre Calderón Caicedo Dios me los bendiga Amén 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 Amén